El gobernador Rutilio Escandón Cadenas felicitó y reconoció el compromiso que policías demuestran al desempeñar su labor a favor del bienestar, la paz y la seguridad en Chiapas. Esto dijo en el Día del Policía, junto a diferentes corporaciones de seguridad, entregó reconocimientos e incentivos, uniformes, equipamiento y vehículos a escuelas de manejo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Tren Maya será un medio de comunicación eficaz y moderno para visitar espléndidas zonas arqueológicas del México profundo. Durante dos días supervisó las obras, dijo que se va a explorar y restaurar con el propósito de abrir al público un sitio conocido como Iscaval. Y Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda, inauguró los cursos de la integración de los órganos de seguimiento e instrumentación en los municipios de Sina, Cantán, Teopisca y San Cristóbal de las Casas. Con información de la Crónica Chiapaneca, soy Daniel Flores Meneses.